Ponga el mito, es un mito, el píloro está... Es una tapita, ¿no es verdad? No, 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 el píloro... A ver, le voy a mostrar, pero... ¿Usted trajo la guatita? Esto es un estómago. Esto es un estómago. Esto es el esófago, ¿se ve bien aquí? Sí, ahí está la comida. Por aquí pasa la comida que viene de la boca y llega aquí... Aquí se encuentra el cardia, que es el extremo inferior o el finter esofágico inferior. Y hacia abajo está todo el estómago y aquí este estómago tiene una úlcera, en esta parte. Y el píloro es la parte que está acá, que es el paso entre el estómago y el duodeno. El duodeno viene a ser la primera parte del intestino, que después viene acá el yeyuno hacia abajo y el híleon y te llega al colo. Aquí existe un esfínter, son músculos, fibras musculares que se, digamos, condensan para cerrarse y abrirse. Ahora, acá es donde ocurre el problema en la parte alta del estómago o parte baja del esófago, la unión del esófago con el estómago, el problema del reflujo que se irrita y se produce la inflamación en la parte inferior específicamente. Ahora, hacia abajo, nosotros en el estómago tenemos la gastritis y toda esta búlcera como la que se señala aquí y el píloro está acá. Ahora, hay productos que ayudan a que el píloro esté más abierto o más cerrado. Por ejemplo, el consumo de grasas cierra el píloro. No solo grasas animales, tú puedes comer palta, por ejemplo, o comer algo que te produzca mucho ácido, mucho condimento y eso hace que se produzca un enlentecimiento en el vaciamiento del estómago. Aquí se ve claramente el esquema de esta bolsa que es nuestro reservorio. Ahora, nosotros en nuestro aparato digestivo tenemos una condición y que algún día vamos a hablar, me voy a hacer yo el invitado para algún día que hablemos de la cirugía digestiva para reducir el peso. Claro, como Lucho Jara. Y que ese es un tema... Sí. Lo que se hizo Lucho Jara. La manga láctrica, dice usted. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un aparato digestivo que no está diseñado para la actualidad. Es un aparato digestivo de hace miles de años en que necesitábamos un gran reservorio para comer una gran cantidad de comida y comer cada tres, cuatro, cinco días y tener un intestino muy largo porque necesitábamos absorber hasta la última partícula de nutrientes. Para que durara todo eso. Ahora no. Entonces, ahora no. Entonces, nosotros tenemos azúcar, tenemos todos nuestros alimentos preparados como los que usted tiene acá. O sea, ahora todos deberíamos tener una guatita más chica. Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Achicamos el estómago, lo recortamos y hacemos una manga. Y queda como un tubo que sigue del esófago hasta el tubo de, ¿no? Porque recortamos toda esta parte que es la parte gordita, aquí la parte ancha. Y además, el intestino, nos saltamos dos metros, tres metros de intestino y llevamos los nutrientes... Es toda una síntesis. Llevamos los nutrientes a la parte inferior de la paráquina. Más traque estomacal. Bueno, pero eso lo vamos a hablar otro día. Otro día porque ahora tenemos más mitos. Adiós.